Listo, parece ser que ahora sí ya estamos conectadas en en directo. Bueno, pues muchísimas gracias. Listo, parece ser que ahora sí ya estamos conectadas en en directo. Bueno, pues muchísimas gracias, parece ser que ahora sí ya estamos conectadas en en directo. Bueno, pues muchísimas gracias. Déjeme ver qué tengo que hacer para apagar esto, porque no se dice en directo. Bueno, pues muchísimas gracias. Se abrió, se abrió el de internet, no sé cuál navegador, eso nomás es de cerrarle. Como el Facebook que tenías abierto por ahí, pero se me hace que ya, que ya lo cerraste. Tú, tú, tu micro está apagado, hermana Eva. Tu micro está apagada. Ya sí. Listo. Es que no sé si ya se quedó. Tu micro está apagada. Ya sí. O no, hay que apagarle. Es que en el navegador donde uno usa el Google. O no, hay que apagar. Donde uno se pone a navegar el Facebook más bien. Ese es el que se queda abierto nomás es de cerrarlo. Ya lo cerré. Ya quedó. Ahora sí. Ok. ¿Listos? Muy bien. Bueno, pues, amadas hermanas, ya estamos de nuevo aquí un lunes más para aprender un poco más de la palabra de Dios. Vamos a dar inicio en esta hora. Tenemos nuevamente ya por cuarta ocasión a nuestra hermana Nazaret. Gracias, hermana, por darnos, por prepararte para traernos el mensaje. Y pues vamos a empezar de una vez con con nuestra programa del día de hoy y tenemos en la primera oración a nuestra hermana Laurita de Oaxaca y después los cantos por la hermana nuestra hermana Pali a la yo voy a presentar a nuestra hermana oradora y después le damos ya el lugar a nuestra hermana Nazaret con 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 la clase. Vamos a adelante, hermana Laurita. Amén. Inclinamos nuestros rostros, vamos a ir al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y bendito es tu nombre, Padre. En esta hora nos dirigimos delante de tu presencia a un grupo de hijas tuyas, Padre, pidiéndonos, pidiéndote, Padre Santo, que nos tomes en tus manos y que puedas dirigir este este momento de adoración hacia ti. Que todo lo que hagamos, Padre, sea para honrarte, para glorificarte y que todo llegue como un olor fragante delante de tu presencia, Padre. Ponemos en tus manos a cada una de nuestras hermanas aquí presentes y las hermanas participantes, Padre Santo, así como nuestra hermana expositora. Te damos gracias por la vida de cada una de ellas y te pedimos, Padre amado, que estés con nosotras en todo momento. Guárdanos y ponnos un oído atento, Padre Santo, para escuchar tu palabra. Te damos gracias por todo y te lo pedimos en el santo nombre de tu hijo Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermana Laurita. Hermana Pali, aquí creo que la está sacando o está entrando. No sé qué está pasando. Voy a entrar. Es que estaba como Pali Cel y esta es Pali Martínez. Ok. Ok. Pues bueno, hermana Eva, ¿me dejas entrar como cojos para poder compartir? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, no se vicia, ¿verdad? No se escucha. No se escucha. Ahí me... Ok. No más. ¿Ya no se vicia, hermanas? No, ya está bien. Bueno, vamos a entonar estas alabanzas. Que Dios les bendiga. Bienvenida a cada una de ustedes. Gracias por su apoyo. Se me hace que hay que hacer el cojos de Pali Martínez. El tema de nuestra hermana es portadoras de gracia. Portadoras de la gracia. Y el canto este, pues habla precisamente de esa maravillosa gracia que nos alcanzó. Sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Aquí va y dice así. Más profundo que el océano y ancho más que el mar. Es la gracia de mi salvador que me compró. Me adoró por mi padre. Y él es mi amor. Fue su gracia redentora. Me alabó. Me alabó mi ser. Su gracia me alcanzó. Sí, su gracia me alcanzó. Desde ahora. Desde ahora hasta la eternidad. Desde ahora hasta la eternidad. Y ahora suyo soy. Qué feliz siempre estoy. Qué feliz siempre estoy. Al saber que su gracia me alcanzó. Más alto que los montes. Es brillante más que el sol. Es el amor de mi Jesús. Por sí, por mí dejó sus riquezas. Y por mí se humilló. Solo así. Yo fui salvado. De su sangre me lavó. Su gracia me alcanzó. Sí, su gracia me alcanzó. Y desde ahora hasta la eternidad. Y yo ahora suyo soy. Y feliz siempre estoy. Al saber que su gracia me alcanzó. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, hermana Paula. Vamos a continuar con el programa el día de hoy. Y ahorita vamos a escuchar un poco sobre nuestra hermana Nazaret. Es un gran un gran placer para mí presentar esta jovencita que la conocí en una reunión aquí en en bueno aquí no en Monterrey en Monterrey. Y ahorita yo estoy en Mexicali, pero es me dio un gran placer compartir con ella un 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 evento que nos tocó dirigir. Ahora, pues sé que ella nació en el evangelio. Sus padres ya ya eran ya eran cristianos cuando cuando ella nació y es ella es de la ciudad de 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 Oaxaca. Dentro de sus de sus comentarios que ella nos puso aquí en en su en su currículum dice que que ella nació en el seno de una familia cristiana y porque sus padres ya habían sido miembros de la iglesia de Cristo, pero que ella considera que su llegada a la iglesia como tal fue cuando empezó a tomar conciencia de de que su vida dependía de de Dios y de de un Dios real y poderoso. Cuando ella cumplió 15 años nos comentaba que su padre en su oración dio dio gracias a Dios y dijo que no entregamos a nuestra hija a la sociedad como como se acostumbra hacer, sino que te la entregamos a ti, hablando directamente con nuestro Dios y desde ahí, pues su alma empezó a saber que le hacía falta morir para vivir en Cristo. Así que tanto era el deseo de bautizarse que llegaron cosas para impedirlo hasta que por fin un día 23 de junio del 2013 venció el enemigo y pudo venir a Cristo y ahora ya lleva ocho años bautizada aprendiendo cada día del amor de Dios, del amor de nuestro Señor Jesucristo. Ella actualmente se reúne en la congregación de la colonia Odisea en la ciudad de Oaxaca y allí participa en el ministerio de adolescentes que aún no conocen de Cristo y apoya al grupo de damas de la congregación. También Dios le ha dado la oportunidad de administrar un ministerio de cantos a capela que se trata de compartir mensajes de edificación y evangelización a través de los cantos. Así mismo para apoyo de los hermanos que necesitan oración o acompañamiento como hermandad a nuestra hermana Nazaret, pues le apasiona aprender cantos nuevos. Incluso hay momentos en donde Dios le regala canciones y las escribe o busca textos de fortaleza y de aliento y los anota en un papel para decorarlo y pegarlo en su muro que lo llama la voz de Dios en su habitación. Qué bonito es hermana, me encanta. Ella está casada y tiene una hermosa nena chiquitita de 14 meses que le ha hecho ver que Dios ha manifestado su poder y su vida y su favor en su vida. Tiene muchos cantos que le encantan, en especial esos que le recuerdan el amor de Dios por ella, demostrando en Jesús como el himno 184 que habla de que se llama hubo quien por mis culpas. Su gracia me alcanzó y yo quiero parecerme más a ti. Estos tres son sus favoritos, pero hay uno que la hace llorar y le conmueve, le remueve nuevamente su anhelo por seguir adelante a ver a Jesús cara a cara. Se llama Solo me imagino. Sus versículos favoritos están en Romanos 12 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración y el Salmo 37 4 que dice deleítate a sí mismo en Jehová. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay tres razones que lo motivan a seguir en el camino del Señor. Primero que nada es que sin él, ella nada es. Segundo, porque su amor ha sido tan grande en ella que merece ser valorado y dado a conocer a todos. Y el tercer punto es que desea ver a Jesús en la eternidad. Nuestra hermana Nazaret piensa que son más los consejos que ella necesita porque es una jovencita. Pero si hay algo que dice que ella ha aprendido es que nunca, nunca, nunca abandonemos a Dios, que mejor cuando estemos a punto de caer, caigamos de rodillas. Amén, hermana. Eso es muy, muy cierto y un muy buen consejo. Bueno, vamos a darle lugar a nuestra hermanita. Tienes la palabra y háblanos de Dios. Dios te bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, hermanas. Si me escucho ahora, la vez pasada. Así que bueno, qué bueno, hermanas. Buenas tardes en algunos lugares. Buenas noches también en otros lugares. Aquí es tarde noche, entonces estamos entre tarde y noche, entre que sí y que no, ¿no? Pero buenas noches, hermanas. Que Dios les bendiga. Para mí es un placer nuevamente el poder haber estado compartiendo con ustedes este mes, este último mes del año, esta última semana del año también y esta última clase del mes y del año y de la semana, ¿no? Entonces, ah, no, de la semana no. Sí, sí, porque mañana tenemos con la hermana Juani, ¿verdad? Pero para mí es un privilegio, hermanas. Para mí es de verdad un gozo, me gozo de verdad en poder compartir con ustedes estas enseñanzas que también para mí han sido de bendición y deseo que también sean de bendición para ustedes, hermanas. El día de hoy tenemos este tema, para mí es muy bonito este tema de portadoras de gracia porque somos personas que hemos conocido de la salvación, que hemos conocido del amor de Dios y por lo tanto no tenemos que quedarnos con la bendición, con ese regalo, ¿no? Sino que tenemos que compartirlo. El día de hoy, portadoras de gracia, vamos a verlo como un escuadrán. Si hemos estado o si vimos en las clases pasadas, hemos estado hablando del tema en general, pierdo, luego vivo. Hemos estado aprendiendo a perder, hemos estado aprendiendo a cómo rendirnos también. También, sí, también el poder encontrar a Dios a través de todas las cosas. Hoy también vamos a tener que ver cómo vamos a ser portadoras de esa gracia como un estilo de vida también, ¿no? Y vamos a irlo desglosando en esta noche, vamos a verlo de una manera breve, pero esperando que sea práctico, que sea de bendición y que sea útil para ustedes, hermanas, como para mí lo ha estado haciendo, hermanas. Vamos a ver qué es ser portador y qué es la gracia. Ustedes están viendo en pantalla, gracia es un regalo inmerecido. Ser portador, vamos a ver esta definición, es una persona que lleva una cosa de un lugar a otro y la gracia es lo que recibo sin merecerlo. Entonces, ¿quién recibe cosas cuando no hemos merecido? Pues a veces nos regalan, ¿no? En el día de cumpleaños, ¿no? ¿Qué les gusta? Yo quisiera mi Biblia de letra gigante, ¿no? Y digo, bueno, pues a veces decimos, no, es que no, no lo mereces porque mira tu Biblia, ni siquiera la estudias. Un ejemplo, ¿no? Entonces, es algo que no lo merezco, pero ahí está, ¿no? Un regalito que no lo merezco. Entonces, es charis, ¿no? La definición está en charis, lo que recibo sin merecerlo, ¿no? Entonces, vamos a entender que la gracia es un regalo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ahora nuestra propia definición, que portadora de gracia sería entonces aquella persona que da algo sin causa previa o sin algún antecedente. ¿Cómo está esto, no? De que sin causa previa. Nosotras acostumbramos, quizá, si está en sus costumbres hacerlo, el dar algún regalito a la persona que me cae bien, a la persona que en algún momento hizo un favor hacia mí, que en algún momento me brindó su apoyo. Entonces, me nace el hacer algo por esa persona o el darle algún presente por aquel favor o por aquello que nosotros sentimos, esa compañía, esa amistad, ¿no? Es tener algún antecedente o alguna causa previa por el cual estoy haciendo un regalo, ¿no? Pero es muy difícil hacerlo a las personas que decimos no lo merece, esta persona no lo merece, esta persona, ¿qué ha hecho para que yo le dé un regalo? ¿Qué ha hecho para que yo sea amable con esta persona? Un ejemplo, ¿no? Pero nosotros nos hemos preguntado también ¿qué es aquello por lo cual decimos no lo merece? Y es muy común decir no merece mi perdón, no merece perdón, esa persona no lo merece. También es muy común decir no merece amor, es una persona muy mala, es una persona insensible, no merece al amor, ¿no? O también no merece una segunda oportunidad, es muy común decir esto, es muy común cuando nosotros hemos estado conviviendo con algunas personas que dicen es que no entiende, ¿no? Decimos no entiende, pero realmente no sabemos las luchas. Dar algo muy valioso a otras personas que no lo merecen es un acto de valentía y de amor propio, de verdad, hermanas. Y el ejemplo más grande que tenemos es Jesús. De verdad que Jesús es el mayor ejemplo y el mayor regalo que hemos recibido de parte de nuestro Dios para aprender a vivir y para poder compartir nuestra manera de vivir a otras personas. ¿Cómo nos sentimos cuando nos han humillado? ¿Cómo cuando nos han mentido? ¿Cuando nos han ofendido? ¿Es normal sentirse indignado? ¿Es normal sentirse triste, decepcionado, con algún deseo de venganza? Incluso el enojo es normal sentirnos de esta manera. Y es normal que nosotros digamos los tres puntos que vimos hace un momento en la diapositiva pasada no merece perdón, no merece amor y no merece una segunda oportunidad. ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Yo qué es lo que he recibido sin que yo lo merezca? Y vemos en Efesios 2, 8 y 9 en la Reina Valera todos tenemos esta versión en nuestras Biblias dice así porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuánta sabiduría de parte de nuestro Dios al decir que no es por obras para que nadie se gloríe? Es que nadie lo merecía, hermanas. Es que nadie ha merecido el regalo que Dios nos dio a través de Jesús. Nadie merecía el regalo de una vida nueva, de una segunda oportunidad de perdón y de amor. Ninguna de nosotras lo merecíamos, hermanas. Porque es por gracia. Y también tenemos la decisión de adquirirlo o no porque es por medio de la fe. O sea, nosotras decidimos si creemos que esto es verdad o creemos que no lo es. Pero Dios lo tiene para nosotras. Entonces, es un regalo. ¿Tú quieres tomar ese regalo o no quieres tomarlo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Yo que he recibido sin merecer. Aquí está. A cambio de que hemos recibido salvación. Nada bueno que nosotras hayamos hecho. Realmente fue la causa del grande amor que Dios nos dio por medio de Jesús. Entonces, tengamos en claro que ha sido por gracia. No por obras. De verdad. Para que nadie se esté gloriando de que hay. Sí es cierto. Yo lo merezco porque yo me he portado bien. Por ahí dicen también. Es que yo soy la hija consentida de Dios. Podemos sentirnos de esa manera, ¿verdad? Pero realmente la palabra de Dios es clara. Dice no hay favoritismos dentro de nosotros. Entonces, no debemos de gloriarnos por lo que hemos hecho, sino que debemos de glorificar a Dios por lo que Él ha hecho por medio de Jesús. Vamos a ver Isaías 53 en la nueva traducción viviente. Ay, hermanas, cuando yo estaba leyendo esto, de verdad, voy a tratar de leerlo. Si alguien lo tiene en esa versión, acompáñenme en esa lectura. Si no lo tiene, de todos modos, es la palabra de Dios la que está haciendo obra en nosotras. Dice Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como a raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado en los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hicieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida se entregaba en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Hermanas, Jesús no lo merecía. Jesús era un hombre justo, era un hombre sin pecado y él sufrió bastante. Él oraba para que fuera pasada esa copa, pero aún así él aceptó la voluntad de Dios por amor a nosotras, por amor a todas las personas, por el violador, por el ladrón, por el traidor, por aquel que nos ha lastimado, por nosotras mismas. Cuando vi esta foto, yo no he visto la película completa, pero cuando vi esta foto dije, ¿cómo habrá sido en realidad que mi Señor fue humillado? No lo merecía. Hermanas, la única persona que no merecía morir era él. La única persona que no merecía dar su vida por nosotras era él. Pero es así el grande amor que Dios nos ha dado, que él, sabiendo que no lo merecía, lo hizo. Que él, sabiendo que nosotras y todas las personas hemos pecado, él lo hizo. En ese momento lo despreciaron. En ese momento nadie dijo nada. Nadie quiso verlo. ¿Cómo se habrá sentido el Señor? ¿Cómo habrá sentido en ese momento nuestro Señor Jesús? Ese es mi Rey. Ese es nuestro salvado. Ese es nuestro regalo de parte de Dios. Qué grande amor hemos recibido la salvación. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Hemos recibido el Espíritu Santo que habita en nosotros, en nosotras. Hemos recibido amor y la vida eterna. ¿Quién más nos lo puede dar sino nuestro Dios por medio de ese cordero sin mancha? No lo merecíamos, hermanas. Y aún así, en aquel momento en que Dios tocó tu corazón, el que Dios tocó mi corazón para saber y reconocer que pertenezco a ese Dios tan maravilloso, ahí estaba su amor demostrándose, ahí estaba su gracia derramándose sobre nuestros corazones. Por eso el día de hoy tú tienes esa salvación, tú tienes ese regalo y no te lo debes de quedar, hermanos, porque Jesús no murió en vano y nosotros somos su descendencia. Murió joven nuestro Señor Jesús, a mitad de camino lo dice en esta versión y normalmente ahora hemos visto estas situaciones, es que murió muy joven, hemos escuchado sus comentarios, es que le faltaba vida por recorrer, pues nuestro Señor Jesús aceptó este plan divino. Ya nos conocía. me sorprende cuando habla con Pedro por primera vez y le dice Cefas, tú eres Simón y te llamaré Cefas, así Dios también ya nos conocía y nos ha dado un nombre, un nombre nuevo, una vida nueva y hemos adquirido todos estos regalos que vemos aquí en pantalla, no por nuestras obras, hermanas, tengámoslo en mente, no por nuestras obras. Romanos 5, 7, de al 9, en la nueva versión internacional dice, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una buena persona, o sea, de que nosotros, fácil, a veces nosotros abogamos por aquel que nos cae bien, ¿no? Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadoras, dice ahí pecadores, pero vamos a decirlo así, cuando éramos pecadoras, Cristo murió por nosotros, y fíjense todo lo que pasó nuestro Señor Jesús, no lo merecía, hermanas, no lo merecía, ni siquiera nosotros merecíamos que alguien así, sin mancha, nos diera ese amor, nos diera ese perdón, y una nueva oportunidad, una segunda oportunidad en nuestra vida. ¿Cómo puedo ser portadora de gracia con las personas, con las personas que no lo merecen, o también con las personas que lo merecen, ¿verdad? Porque a veces no comprendemos el dar, compartir el evangelio con las demás personas. vamos a hacer esta actividad, ustedes háganlo, práctiquenlo en casa, hay algo que yo decía, ¿verdad? Cuando me daban la oportunidad a veces de dar alguna enseñanza, alguna clase, yo les decía, yo no puedo decirles algo que yo no he vivido, pero puedo decirles lo que me ha ayudado, lo que me ha enseñado Dios a través de esta aflicción, a través de esta debilidad. Vamos a ponernos a pensar a responder esta pregunta, ¿qué es aquello que hemos recibido de Dios sin merecer en este año? Vamos a ver qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, con nosotras en este año, que digamos, esta fue una bendición, esto ha sido sin que yo lo mereciera, yo no sé por qué Dios me ha dado esto, si yo aún soy pecadora, si aún fallo, ¿verdad? Y también vamos a ver en otra parte de nuestra hoja, o de nuestra libreta, vamos a responder esta pregunta, que es aquello por lo cual no he podido perdonar a mi prójimo, vamos a ponernos en estos lugares, nosotras ya hemos recibido la salvación, nosotras ya hemos recibido el don del Espíritu Santo, nosotras ya hemos recibido ese amor, hemos conocido de Dios y ahora tenemos que llevar esa gracia hacia otras personas y más por aquel que no, que digamos no lo merece, acuérdense, la gracia es recibir algo sin merecerlo, segunda de Corintios dos siete al nueve dice así en la nueva versión internacional, más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza, por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él, con este propósito les escribí para ver si pasa la prueba de la completa obediencia, en este pasaje Pablo está escribiendo referente a este hermano que estaba cometiendo pecado con la mujer de su padre, si nosotros vemos en la primera carta los corintios hablan de este problema y como había ofendido a los hermanos en corintio, verdad, y de todos los problemas que estaban sucediendo en esta región, y en esta segunda ocasión viene nuevamente y dice aquí en este pasaje dice debieran perdonarlo y consolarlo, no solamente perdonarlo, sino que consolarlo, cómo nos sentiríamos si nos toca ahora consolar a la persona que nos ha lastimado, a la persona que ha lastimado a otro ser querido, que ha hecho algo en contra de la iglesia, que ha hecho algo en contra de Dios y nosotras a veces nos sentimos indignadas, verdad, por ciertas situaciones que han pasado en nuestra vida, dice para que no sea consumido por la excesiva tristeza, incluso a nosotras nos ha pasado hermanas o bueno, no sé si ustedes verán, pero a mí cuando reconozco que algo está mal en mí y de verdad voy y pido perdón, hay una tristeza porque sé que estoy fallando, sé que he fallado y sé que he lastimado a la otra persona y a veces si bien nos va, verdad, recibimos esa consolación, pero si no a veces ahí están los reproches y están nuevamente esas heridas y el enemigo puede aprovecharse de esa situación, por eso aquí Pablo nos exhorta también diciendo a nosotros, porque también nosotros podemos aplicarlo, debieran perdonarlo y consolarlo, por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él, estaba refiriendo hacia este hermano, con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia, hay que ser obedientes conforme al amor y el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida y al momento de estar todos juntos hermanas, ¿cómo voy a ser portadora de gracia? Punto número uno, perdonando, si hemos visto las clases pasadas en este mes que les he estado compartiendo hermanas, si no los han visto pues pueden regresar ahí en el Facebook de la hermana Pali, que pasaron muchísimas cosas, ¿verdad? Para que no se lograra compartir, pero podemos estar aprendiendo cómo podemos pasar esta prueba de perdonar, porque también a veces para muchos de nosotras puede ser prueba, puede ser difícil, no es fácil perdonar, no es algo que se hace de la noche a la mañana, dependiendo de nuestras heridas, dependiendo de cómo nos ha hecho sentir, se lleva un proceso de perdonar, pero cómo podemos llevar a cabo el perdón, entregándole a Dios nuestras heridas y todas nuestras cargas en oración, he escuchado por ahí, es que Dios tiene tantas cosas que hacer que no se va a interesar en escucharme, no es una persona, Dios no es una persona, Dios es un ser poderoso, es un ser omnipotente, omnipresente y omnisciente, entonces somos sus hijos, eres su hija y él está consciente de las cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón, pero él quiere escucharte, él quiere saber que tú quieres poner las cosas en sus manos, también perdonamos cada vez que sintamos el deseo de venganza, llegar tan pronto como nosotras podamos en oración a Dios y orar por nuestro corazón, debemos de ser específicas con nuestras dolencias y lo que estamos sintiendo en ese momento, hermanas, Dios nos escucha, si llegamos en un momento en donde estamos queriendo contestar, podemos hacer esto, ir en oración, caer rendidas a los pies de nuestro Dios y decir, Señor, estoy sintiéndome de esta manera, ayúdame, guíame, que sea tu espíritu, yo no sé cómo van a orar, hermanas, pero eso es algo personal entre Dios y ustedes, pero tan pronto sintamos un deseo malo en nuestro corazón, un mal pensamiento como el deseo de venganza, porque ha pasado, hermanas, ha pasado y he escuchado, verdad, hermanos, que dicen, no, es que voy a orar para que Dios no le dé descanso, ¿no? eso también es algo que debemos de cuidar y mejor orarse por lo que estamos sintiendo en ese momento, que sea Dios quien realmente dirija nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra mirada, toda nuestra vida. También debemos de orar por la persona que nos ha lastimado, pues sabemos que Dios conoce los corazones y es Él quien tiene el poder de restaurar ambas vidas, tanto la de Él o de esa persona como la mía, porque también como yo he estado siendo herida, cuando yo tengo heridas es muy difícil poder llevar este proceso, entonces debemos de perdonar y pedir por la restauración de nuestros corazones. También orar por la persona que nos lastimó pidiendo que Dios le haga llegar a sus pies, en verdad hermanas no hay mejor bendición que esta, orar para que la otra persona caiga a los pies de Dios, así como nosotras cuando Dios nos tomó de la mano al momento de estar en pecado, al momento de estar hundidas en las tinieblas, así debemos de orar para que esta persona experimente de verdad el amor, que experimente el perdón y la segunda oportunidad que Dios le da en su vida porque si algo no sabemos es de que a lo mejor también tiene pruebas y no sabemos si él las está logrando llevar, sobrellevar como quien dice, ¿no? Y está teniendo ciertas actitudes que están lastimando a otros, entonces no debemos dejar que Satanás se aproveche por eso, sino que tenemos que orar para que esta persona caiga a los pies de Dios, esa es una bendición, de verdad, esa es una gran bendición que tú puedes otorgarle hacia esta persona. Si esta persona sigue lastimándote, huye a orar y descansa en Dios, de verdad, que todo se concentra en orar y todo se concentra en caer a los pies de Dios, en estar en la presencia de Dios, porque solamente Él tiene el poder para realizar las cosas, por más imposibles que las veamos, por más dolorosas o difíciles que las veamos, Dios lo puede hacer posible. Debemos de orar y debemos de descansar en Dios. No te olvides que Dios ha tenido mucho amor y paciencia cuando fallamos en el camino, así como Dios ha tenido paciencia con nosotras, aún ya siendo cristianas y con amor nos ha corregido, con amor nos ha exhortado, con amor nos ha hecho reflexionar, aun cuando fallamos, Él ahí está y no se aparta de nosotras. Nosotras somos las que tomamos la decisión de apartarnos o no, pero Él nunca nos abandona. Él siempre con amor, paciencia, misericordia, con compasión está detrás de nosotros, digamos, como un padre, como mamá, como papá, está con nosotros desde chiquitas, apoyándonos a que crezcamos, a que nosotros seamos personas adultas, buenas, andando en la palabra de Dios, así Dios está con nosotros a cada rato, entonces, y nos perdona, hermanas, así como Dios nos ha perdonado, así también debemos de perdonar de esta manera. También podemos ser portadoras de gracia consolando, ¿se acuerdan en este versículo? Dice que no solamente se queda en perdonar, sino que deberían de consolar también a este hermano. ¿Cómo vamos a consolar? ¿Cómo voy a consolar a esta persona que de verdad me ha lastimado fuertemente, que han habido años que todavía cargo una herida, una herida física o una herida emocional, una herida mental? No lo sabemos, pero sí sabemos que tenemos que comprender la situación de quien nos ha herido, siendo empáticos y compasivos, así también consolamos. Quizá ni siquiera está a nuestro alcance, quizá no lo vemos día con día, pero está en nuestros corazones con esa carga, con ese sentimiento o ese resentimiento, ¿no? Entonces, debemos de comprender que él también está en una situación en donde está hundido y necesita a Dios. ¿Cómo lo consolamos? Comprendiéndolo, siendo compasivos, orando. Si es que el caso es de que no, no hay una, lo más sano sería no acercarnos a esas personas, ¿verdad? Sería de esta manera. Pero también, si Dios permite, un día se presenta, se presentará la oportunidad sonreírle, saludarle, bendecirle, abrazarle, no reprochar nada. ¿Qué es esto de reprochar? Ay, tú te acuerdas, tú eres la persona que me hizo esto y te acuerdas cómo me hiciste sentir, acuérdate cómo me lastimaste. Fíjate, tú estás de esta manera, porque luego llega a pasar, ¿no? De que ven a esta persona que está pasando por enfermedad, que está pasando por alguna crisis, pensamos de esta manera, ay, no, es que es un castigo de Dios y es que se lo merece, ya ves, tú estás así por esto y por lo otro, por lo que has hecho. No estamos siendo, consolando a esta persona. No sabemos ni siquiera por qué proceso Dios lo ha estado llevando. No sabemos por qué proceso Dios lo ha estado aprendiendo, enseñándole a conocerle. Porque a veces, hermanas, ya ha pasado que hay personas que llegan a cierto extremo hasta entender de que Dios les quiere cambiar su vida, que Dios ha llegado a su vida. No sabemos y luego con las dolencias físicas, dolencias emocionales, yo no lo sé y llegan estas cosas, pues dice la palabra de Dios en este versículo, se va a consumir en tristeza. No debemos de ser ese tipo de personas. Yo sé que a veces puede ser difícil. Se los digo porque yo también a ocasión llegué a sentirlo y no podemos ser de esta manera portadoras de gracia, ni siquiera ser personas que lleven la palabra de Dios por medio de nuestro ejemplo. Si está en tu corazón, invítale a tomar un café, llévale un postre para compartir o simplemente hablen para bendición. ¿Cómo es esto? Estaba yo leyendo, hermanas, un libro, me encanta leer libros, este mes ha sido de lectura también para mí, aparte de la palabra de Dios. Hay un libro que se llama Oración Ferviente de Priscila Schiller y ahí nos cuenta una experiencia de que ella pasa con ciertas personas que sentía envidia, que se sentía rechazada por esta persona y le dice que lleva, le preparó cierta comida después de rechazarla tanto y despreciarla con palabras, va a su casa y a ella preparándose mentalmente, espiritualmente, orando, va a su casa y le lleva un plato de comida o compartieron los alimentos y ahí se da cuenta que entre plática esta persona que le hacía sentir mal estaba pasando por un proceso por el cual la llevaba a actuar de esta manera. Entonces, estamos siendo consoladoras también y la otra persona se va a sentir bendecida por lo que nosotros hemos estado haciendo. No tomes ventaja de la situación, hermanos, no tomemos ventaja de nada. Dice la palabra de Dios en Efesios 6.31 en la nueva versión internacional traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Entonces, hermanas, debemos de tomar acción, debemos de tomar conciencia, este es nuestro amor propio, ¿se acuerdan que al principio les dije el dar algo valioso a otras personas que no lo merecen es un acto de valentía y de amor propio? Porque Jesús se amó tanto también a él que lo hizo porque así como él quiere que nosotras le amemos, él dio su vida por nosotras. Así como él dio su vida, así quiere que nosotras le entreguemos su vida. Si se dan cuenta de esto, es algo recíproco, se trata de reciprocidad. Él lo hizo no esperando, no porque en ese momento ya alguien había había dicho Señor, no es que tú no lo, no sé, que alguien lo hubiera defendido o alguien lo hubiera tratado bien. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ya estaba incluso ahí, él ya sabía que iba a ser rechazado, pero aún así lo hizo, pero lo hizo también porque así como él nos amó, así como él dio su vida, así él espera que nosotras respondamos viendo ese amor, es algo recíproco. Y punto número tres, para poder ser portadoras de gracia, compartiendo el evangelio. No hay nada mejor que compartir el más grande regalo que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Dice en Marcos 16, 16, creo que ya nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Ir y predicar a todo el mundo, ¿no? Esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Valora el sacrificio que Jesús hizo por ti, hermanas, debemos de valorarlo con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, de verdad que van a haber personas que nos van a decir, tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo, tú sigues siendo la misma, la misma persona grosera, la misma persona que contesta y todo, pero realmente estamos aprendiendo que Jesús es el que ha visto nuestros corazones y hemos visto todas estas cosas que hemos pasado, cómo Jesús murió por nosotros, cómo Jesús sufrió y dio su vida por nosotras, no hagamos caso al enemigo, regresándonos al pasado, regresándonos a las cosas que hicimos en el pasado, ese es el enemigo que quiere ponerte la idea de la culpa, sí, no merecemos las cosas que Jesús ha hecho por nosotros, que Dios nos ha dado, pero debemos de valorar el sacrificio que Jesús hizo, cómo, con nuestro actuar, con nuestro arrepentimiento, no llorando, se acuerdan que una ocasión lo vimos, el llorar no solamente es este acto de arrepentimiento, sino que nuestro cambio, y no es un cambio de la noche a la mañana, ni siquiera en un año, lleva años un proceso de restauración, un proceso de arrepentimiento al mostrar dignos, frutos dignos de arrepentimiento, y debemos de compartir, así como Dios ha puesto toda su paciencia y todo su amor con nosotras al momento de decidir cambiar y seguirlo a él, así nosotras debemos de compartir ese amor que Dios nos ha dado a otras personas que no lo conocen, a otras personas que están pasando por problemas pero aún no lo manifiestan y lo manifiestan de otra manera, molestando, insultando, rechazando, hablando mal de tal persona, poniendo en competencia porque esto sucede incluso en la misma iglesia sucede y esto es algo triste, es algo triste realmente porque no sabemos cuál es lo que está pasando en su mente para llegar a esos extremos pero tenemos que orar y tenemos que valorar el sacrificio que Jesús hizo por nosotras, recuerda, recordemos que su muerte no fue en vano, Jesús no murió en vano hermanas, no debemos de quedarnos solamente con que ah Dios me salvó, ya me salvó, ya fue todo hasta ahí, no, debemos de llevar esas noticias de salvación a otras personas, incluso si nosotras no tenemos ese ese donde hablar o esa timidez con nuestra forma de actuar también llevamos el evangelio, perdonando y consolando como Dios hace con nosotros es un buen testimonio del espíritu que habita en nosotros, nuestra forma de actuar, cómo somos con las demás personas y en especialmente con las que nos han lastimado, con las que nos han herido, con las que de verdad nos ha incluso hasta sacado rencor, ¿no? en nuestros corazones, un resentimiento, no sé, deseo de que algo les pase, ¿verdad? a esas personas, eso es incorrecto, no está mal si un día lo pensaste, está mal en todavía empeñarte en que eso se haga realidad, en seguir orando por eso, no, si tú un día lo pensaste y dijiste no señor, estoy mal, no hay problema, estás comprendiendo que Dios ha hecho algo por ti, que tú debes de compartir eso, dice en Primera de Pedro 2.21, para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos, nuestro mayor ejemplo, hermanas, es nuestro Señor Jesús, no hay ningún otro ejemplo mayor, inigualable, incomparable que Jesús, y les agradezco hermanas porque en esta, en este mes estuvieron escuchando, estuvieron escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Agradezco a Dios porque también fui instrumento, agradezco a mi hermana Pali también porque me invitó, Dios quizá puso en su corazón, en sus pensamientos, en su mente, el poder invitarme y yo lo agradezco muchísimo y hermanas, les deseo esto para este siguiente año, que Dios esté con nosotras, que sea Dios quien ponga nuestros planes como agua de lluvia, ¿no? Que sea, que nace, ¿no? que el perdón y la consolación y el compartir el evangelio sea nuestra meta para nuestra forma de vivir en este nuevo año 2022. Recuerden, somos portadoras de gracia, comprendamos el sacrificio que Jesús hizo, él no lo merecía hermanas, ni nosotras merecíamos que nos dieran ese perdón, pero por amor y por gracia lo hemos recibido, no nos quedemos con ese mensaje, no nos quedemos con ese amor, compartámoslo de corazón. Feliz año, hermanas, y que las bendiciones de nuestro Dios se derramen en nuestra vida y podamos ser esas portadoras de gracia que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Que Dios les bendiga, hermanas. que Cristo murió por mis pecados que clavó mi deuda mucho tiempo atrás pero hay algo que quisiera saber que es fácil no ser fiel cumpliendo a Dios y que su preciosa gracia me da igual y sin él al perdonar vuelve a revivir la agonía que sufrió no es la luz puede sentir los clavos cuando fallo yo puede oír el grito cruz y él es causaría el más dolor sé que debo yo cambiar ya que no soporto hacer sufrirle más Santo 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 es el Señor por mis pecados que clavó mi deuda mucho tiempo atrás dio su vida él por mí en la cruz para morir pero hay algo que quisiera saber es fácil no ser fiel cumpliendo a Dios y que su preciosa gracia me da igual y si él al perdonar vuelve a revivir la agonía que sufrió en la cruz puede sentir los clavos cuando fallo yo puede oír el grito cruz y vale causaría el más dolor sé que debo yo cambiar ya que no soporto hacer sufrir de mal que Dios les bendiga hermana pali muchísimas gracias por este hermoso canto y hermana nazaret mil gracias por este mensaje tan tan hermoso portadoras de gracia que hemos recibido sin merecer todo vida nueva perdón amor salvación el espíritu santo que nos consuela y nos guía pero si ya somos portadores de esa gracia que debemos hacer con esa gracia verdad hermana nazaret tenemos conlleva una gran responsabilidad tenerla y es compartirla no quedarnos con ella sino compartirla porque eso es lo que dice la palabra bueno muchas gracias por tu mensaje hermanita Dios te bendiga vamos a dar la oportunidad a nuestra hermana Rosa Portillo para que nos dirija Dios en la última oración y de esa manera vamos a quedar despedidas en esta ocasión no vamos a quedarnos a hacer comentarios le mandamos muchas bendiciones a nuestra hermana nazaret y le mandamos mensajitos de manera personal para conectarnos toda la que guste con la clase de la hermana razeli que está ya siendo transmitida por otra sala adelante hermana rosa portillo amantísimo Dios tú que eres grande en el amor y misericordio señor a esta hora este grupo de hijas tuyo señor te damos la gracia y también a la hermana nazaret señor por esa hermosa clase que nos dio señor bendícelo señor y que nosotros también hagamos parte de esa clase señor gracias Dios porque tú por tu amor y tu misericordia moriste una viste una muerte cruel en la cruz señor por nuestros pecados señor y para que nosotros señor algún día señor podrán podemos estar señor junto a ti señor si estamos hacemos tu voluntad señor gracias señor te damos por las hermanas que pudieron estar conectadas señor y que pongamos en práctica señor lo que hemos aprendido este día señor ayúdanos señor abre nuestros corazones señor para poder nosotros poder hacer tu voluntad señor gracias Dios te damos señor y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén gracias hermana muchísimas gracias hermanas Dios las bendiga a todos acuérdense de orar en sus casas por todos los enfermitos y unas por otras bendiciones para todas me voy a desconectar del face